¿Cómo meter una ballena en una maleta? ¿Cómo meter una ballena en una maleta? ¿Sabes tú cómo meter una ballena en una maleta? Hola, soy una niña que he decidido hacer un viaje. Un viaje muy largo. Por eso voy a llevar conmigo lo que más quiero, mi ballena. Os voy a presentar a mi ballena. ¿Veis? Esta es mi ballena. Es muy grande como todas las ballenas. Y mi maleta es pequeña. Pequeña como todas las maletas. A las ballenas no les gustan las maletas. Les gusta el mar inmenso y azul, lleno de olas. Y a mí tampoco me gustan las maletas. Nunca sé qué meter en ellas. Y siempre creo que se me olvida algo. Así que mira, aquí estamos. Mi ballena y yo. Esta vez será diferente porque esta vez mi ballena vendrá conmigo. Así que hablo con mi ballena y le explico que no se puede quedar en casa. Que la quiero mucho y la necesito. Necesito que venga conmigo. Me mira a los ojos y parece ser que lo comprende. Creo que me está entendiendo. Aunque no sé qué me quiere decir ella. Solo sé que tenemos que irnos. Y que llegó la hora de comenzar el viaje. Pero ella es tan inmensa y mi maleta es tan pequeña. Así que vamos a ver qué podemos hacer para que mi ballena entre en la maleta. Voy a intentar doblarle la colita así. A ver, no te rías tanto. Ya sé que te estoy haciendo cosquillas. Pero voy a intentar meterte en mi maleta. A ver si así cabe en mi maleta. A ver, chicos. Esta es mi maleta. ¿Veis? ¿Vosotros pensáis que cabe en mi maleta? No. Yo creo que todavía no cabe. Apenas cabe la cola. No sé qué voy a hacer. Existen maletas de todo tipo. ¿Veis? Mira. Maletas para violines. Maletas para prismáticos. Maletas para muñecos. Maletas para abrigos. ¿Veis? Pero no hay maletas para ballenas. ¿Por qué no existen maletas para ballenas? Todo sería mucho más sencillo. Venga. 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 No insistas. Tenemos que irnos de viaje. Venga. Tú respira. Profundamente. Y aguanta las cosquillas. Ya verás cómo así te puedo hacer más pequeña. Y así te meto en la maleta. Mira. Te voy a decir un truco. Respira profundamente. Mira. Intenta soltar todo el aire de tu cuerpo. Sopla muy fuerte. Eso es. Y poco a poco yo te voy a hacer más pequeña. A ver la cola. Muy bien. El tronco y tu cabeza. Súper bien. Lo estás haciendo muy bien. Respira muy profundo. Y así yo estaré más chiquitita. Mira. Muy bien. Lo hemos conseguido. Ahora vamos a ver si cabes en mi maleta. Súper bien. Mira. Ya estás dentro. Conseguido. Así que ya tengo todo lo que necesito para mi viaje. Mira. La tengo aquí dentro. Y qué contenta me he puesto. Hay muchas personas que tienen que viajar. Personas con maletas. Sin rumbo. De momento solo saben como yo que tienen que irse muy lejos. Existen maletas de todo tipo. Mira. Maletas para violines. Maletas para prismáticos. Maletas para muñecos. Maletas para botellas. Maletas para abrigos. Y para muñecos. Pero no existe ninguna maleta en la que podamos guardar todos nuestros recuerdos. Maletas para borrarlos. Alas ok cosa, vamos a ver el ánimo. Parece muy libre de esas técnicas. Maletas para ambos cubrenos hari. Maletas para que el Bashar. m Craftar. Maletas. Maletas para burlaros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.